Música Dirigentes de 22 comités de asunción del partido liberal confirmaron en conferencia de prensa que no apoyarán la candidatura de Frayn Alegre. No están ajenos a negociar igualmente con el presidencial de Colorado Horacio Cartes, aseguraron. Sí, ¿por qué no? Nosotros estamos abiertos, Horacio. Nosotros estamos mirando, yo por lo menos particularmente y todos los que me acompañan acá, estamos mirando las debates presidenciales, estamos mirando su trayectoria política, su trayectoria como empresario. O sea, yo desde mi punto de vista personal le veo un equipo que trabaja, ¿verdad? No como nuestros candidatos, candidatos, te digo en sentido general, diputados, senadores, que siempre está colgado ahí del Estado, ¿verdad? Que sea senador, diputado, presidente del partido. O sea, yo nunca le he visto otra jala allá, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Y ahí se ve concierto, o sea, a ver, a su primeridad de prensa que se libera y se acercan de los que ustedes pueden volver a acercar las diferencias? No, nosotros nos vamos a retroceder un centímetro. Nosotros estamos definidos, nuestra posición está definida, nosotros estamos en desacuerdo y nos vamos a apoyar la candidatura de Frayn Alegre, tampoco vamos a apoyar la candidatura de senadores, mucho menos a la candidatura de diputados como Ernesto Bogado y Augusto Wagner, ¿verdad? Eso es categórico. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ADC TV.